Mujer, levántate Jueces, capítulo 5, del versículo 6 al 8 Y dice la palabra de nuestro Dios Nos ponemos sobre nuestros pies para guardar reverencia a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados Dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En los días de San Gar, hijo de Anab En los días de Jael Quedaron abandonados los caminos Y los que andaban por sendas Se apartaron por senderos torcidos Las aldeas quedaron abandonadas en Israel Había decaído Israel había decaído Hasta que yo, Débora, me levanté Me levanté como madre en Israel Cuando escogían sus nuevos dioses Las guerras estaban a la puerta Se veían escudo y holanza Entre cuarenta mil en Israel Mi corazón es para vosotros, jefe de Israel Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo Alabad a Jehová Inclinemos nuestras cabezas Señor, te damos las gracias Por tu palabra, por esta palabra hermosa Aparta la carne, ministro usted Háblanos en esta noche, Señor Amén y amén Pueden sentarse Me he sentido muy contenta Muy a gusto aquí en Bolivia Este, yo he andado con mi esposo Y con mi pastor Por muchas partes Pero esta gente de aquí es muy hermosa Se nos metió en el corazón Muy amado De verdad estoy muy enamorada de Bolivia Un aplauso a Dios por este país La Biblia relata la historia Que Israel fue perseguido por Cisar Por veinte años Cisar Patio a Israel por veinte años Con crueldad Y se metió Y pudo lograr Que los israelistas Abandonaran sus casas Abandonaran Sus lugares Donde ellos Alababan a Dios Fueron cautivos Fueron perseguidos Desarraigados Y no No había manera De que Israel fuera recuperado Pensaban que se podía levantar Otro hombre Para ayudar A levantar a Israel Porque en un tiempo Hubieron varios Que ayudaron a levantar Al pueblo de Israel Pero la Biblia dice Que Israel estaba desolado Y vacío Y abandonado Sus caminos No había alegría en Israel No había cántico en Israel Lo que había era desolación Y usted sabe lo que es llegar A una casa abandonada Donde hay polvo Donde todo quedó En la estancia Que a ti te da Una tristeza En el corazón En el lugar Paterno Donde tú naciste Que ya no estén tus padres Ya no están tus familias Ya esa casa Quedó abandonada Y tú entras En esta casa Y comienzas a ver La fotografía Y las Las majillas La cocina Y en el cuarto Donde tú naciste Donde tú creciste Y te entra Aquella tristeza Porque ya no hay nadie Allí Y si te pones a meditar En el barrio En la colonia Donde tú creciste Ya tus amigos Crecieron Y se fueron Ya todo quedó Abandonado Eso da Mucha tristeza Pero en este caso Israel quedó Abandonado Fue por la guerra Porque Cisara Tomó a Israel Y comenzó A perturbar La paz De Israel Pero la Biblia Dice Que estando Israel En esta condición Débora se levantó Como una caudilla Como una heroína Y mirando Todo esto Como Israel Estaba desolado Y como su país Estaba desbastado Dice Que ella Se levantó Una mujer Consagrada A Dios Y su confianza No la puso En el hombre No la puso En su esposo No la puso En sus hijos No la puso En los jueces No la puso En el conocimiento Que ella tenía Ella puso Su confianza En Dios Y se agarró De Jehová Era una profetisa Jehová La había ungido Como profeta En Israel Era juez De Israel Débora Y en el tiempo Más difícil De Israel Dios la puso A gobernar Porque en el momento Más difícil De tu casa Es cuando Dios Te dice Levantate Ayunar Y orar Porque necesito Que ayunas Y ore por tu esposo Por tus hijos Por tu pueblo Porque en este momento Te necesito Que te levantes Para yo Unirte Para que puedas Reprender Y echar Y echar fuera Lo malo De tu casa Que bonito Cuando todo Está bien Cuando todo Está bien Cuando estamos Cómodos Usted dice No necesito Nada Entonces Te metes Aflojo Afloja No ayunas No ora No haces nada Porque todo Está bien Pero cuando Comienza La tribulación Y comienza El problema Y comienza La gente A irse De la iglesia Y comienza En el barrio Los malandros A matar Gente Y comienza La guerra Y comienza Cosas extrañas Entonces Cuando Dios Te necesita Y te dice Levántate María Levántate Petra Levántate Fulana Porque hoy Te necesito Y dice Hasta que yo Débora Cuando se levantó Débora Y se paró Allá en las alturas Y vio aquella Desolación Y vio como quedó Israel Ella se levantó Se levantó Como madre En Israel Y se amarró Las faldas Bien amarradas Y dijo Hasta que yo Débora Me levanté Como madre En Israel No hay nadie Que se levante Pues yo me voy A levantar Una mujer Se levantó Y se puso Delante Y se puso En la brecha Ella se levantó No tenía La autoestima Baja No Hay mujeres Que están aplastadas En un rincón Porque su autoestima Está en el suelo Ella no se aceptan A sí misma Como son Ella dice Yo no puedo hacer eso Como que no puedes Si puedes Es que no tengo fuerza De voluntad Pide A Dios El cual Te la va Abundantemente Dice el libro De Santiago Si tú me pides La sabiduría Si tú me pides Fuerza Yo te la voy a dar Debora le pidió A Dios Y se aferró A Jehová Y se levantó Y mandó A llamar A Barat Y le dijo Barat Así te dice Jehová Entonces Deboradijo A Barat Levántate Porque este es el día Ve lo que ella le dijo En que Jehová Ha entregado A Císara En tus manos No salió Jehová Delante de ti Barat Descendió Del monte De Tabor Con diez mil Hombre En pos De él Y Jehová Quebrantó A Císara Y a todos Sus carros Y a todo Su ejército A filo De espada Delante De Barat Y Císara Descendió Del carro Y huyó A pies Pero antes De eso Ella envió A llamar A Barat Y él dijo Estas palabras Yo no iré Si tú no vas Conmigo Y ella le respondió Yo iré Contigo Mas no será Tuya La jornada De la gloria Que emprenda Sino que En manos De mujer Dará Dios La victoria En manos De una mujer Yo voy contigo Porque el hombre Se puso un poco Nervioso Porque no era fácil Mandó a reunir El ejército Se montaron En sus cabalgaduras Y se fueron A la guerra Me imagino Aquella mujer Delante En aquel caballo Sin miedo Hermano Sin temor Iba comandando Iba dejando Delante Una mujer Guerrera Se levantó Como madre En Israel Y detrás de ella Venía el ejército Porque cuando usted Crea a Dios Cuando usted Le cree la palabra Esa palabra Profética Que Dios Te ha dado Mira las palabras Tienen poder El Señor Le dijo A las aguas Que crearon Seres vivos Y el Señor Creó seres vivos Por medio de la palabra Sea la luz Y fue la luz Y si tú Le crees A Dios Las palabras Que Dios Te ha dicho El que está A tu lado Se va a dar cuenta Que verdaderamente Dios te habló Y que Dios Está contigo Y vas a ayudar A esa persona A tomar fe Y a llenarse De fe Y a creer Que verdaderamente Dios te habló Y está contigo Pero si tú Eres una mujer Que no cree En las palabras Que Dios Te ha dicho Jehová le dijo Al profeta Profeta le dijo Jehová Vivirán Estos huesos Eso sí Señor Vivirán Estos huesos Y al mandato De la palabra Los huesos Cobraron vida Se unió Cada hueso Con su hueso Se llenaron De carne Y de piel Y de repente Había en el valle Un ejército Porque tú Tienes que creer A Dios Y la mujer Se levantó Y venció Y se fue Con su Con su Con su General Pero como ya La palabra Estaba dada En manos De mujer Dará Dios La victoria Dice que En un momento Una mujer Derrotó Veinte años De dictadura En Israel Con la confianza En Dios En un momento Esta mujer Ya tenía un ejército A sus pies Porque le creyó A Jehová Después de Veinte años De Israel Ser perseguido Esta mujer Creyendo La palabra De Jehová Le dijo Vamos conmigo Yo voy Yo voy contigo Y en un momento Todo el ejército Del enemigo Estaba en el suelo A filo de espada Jehová Iba adelante Porque Jehová No que crea Que Jehová Es manso No señor Cuando él te dice Pare, pare, si Cuando hay una guerra Yo me imagino Esa guerra Eso era pellizco Patamordisco Piedra Hermano Puño Lanza Cabulla Todo lo que se atravesara Esa guerra de antes Ahorita hay misiles Dinamitas Pero antes Las guerras Eran sangrientas Y esa mujer No tuvo miedo Y como ya la palabra Estaba dada En mano de mujer Dice que el enemigo Cisara Comenzó a correr Se bajó de su cabalgadura Y empezó a huir Porque vio que Jehová Había derrotado Su ejército Y llegó a la casa De Jael Porque ellos no tenían Pleito Y la mujer Le dijo Mi señor No tengas temor Pasa a mi tienda Escóndase aquí Y el dijo Me vienen persiguiendo Y el entró a la casa A la tienda de Jael Y ella con una sábana Lo cubrió Y como estaba cansado Ella le pidió agua Y ella le dio Un odre de leche Y le dio la leche Y él estaba tan cansado Que se quedó dormido Y ella aprovechó Ahí estaba la palabra Dada Puso una estaca En la sien de este hombre Y con un mazo Lo enterró en la tierra Y cuando Barat vino Buscando a Cisara Ella le dijo Señor mío Este es el hombre A quien usted busca Él lo ahí muerto Ya estaba muerto En manos de mujer En manos de mujer Y así derrotó Dios Así será Y a sus enemigos Por medio de esta mujer Llamada Débora Mujer a ti yo te digo En esta noche Que te levantes Hay mujeres Hay mujeres que no se aceptan Así mismas Porque son gorditas Porque la cintura Ya no es de avispa Si no es de Ya no es de guitarra Si no es de bajo De bongón Ya no se acepta Porque el pelo Lo tiene corto O porque lo tiene chicha No hermana mía Tiene que aceptarte Como tú eres Las huellas digitales Son diferentes A cada uno de nosotros Si usted Dios la hizo así Pequeñita Hay unas que nacieron Pequeñita Otra más alta Otra con el pelo largo Otra con el pelo corto Otra con los ojos azules Otros un poquito Hay unas que Dios Le dio la gracia De tener para acá Una cosita ancha Deléitese Si su marido La amó así Gócese Hay unas que tienen Una sillita atrás Que Dios le regaló Hay otras que no tienen Nada como que le dieron Un tablazo aquí Esa Gócese Pero así la ama Dios Hay unas que tienen La nariz perfilada Otra que tienen La nariz como que le metieron Un golpe Y quedó de una vez Pero tienes que gozarte Como eres Porque así te creó Dios Si estás pasada de peso Vístete como tal Arréglate para tu marido Huele bien Así rellenita como es Pásale por el lado Mi amor aquí está lo tuyo Porque eso es tu esposo No vivas amargada Salte de ese rincón Peínate Arréglate Ponte hermosa Para tu esposo Dile aquí está Lo tuyo Porque otra va a venir Echarse colonia Otra va a venir A arreglarse Y le va a estar dando Huerta a su esposo Y esposo En esta noche le digo Esa mujer que usted Tiene en su casa Es la princesa de su casa Ayúdala a levantarse Anímala Si usted no le encuentra Forma Dile mi amor Ponte de filo Para ver que te consigo Pero anímala Anímala Y usted hermana Haga de su casa Un rosal Haga de su casa Un jardín No viva amargada Amargada Porque usted se ve Siento se vive Amargada No, no, no No haga de su casa Ponga música suave La música que te gusta Hágale la comida A su esposo Plánchele su ropa Arréglalo Baña a sus niños Haga la comida Que le guste Y viva una vida Eternamente Enamorada De su hogar Y si tiene algún ministerio En la iglesia Levántate Si antes cantaba Cántate Canta Si antes predicaba Predica Si antes Tú Era una consejera Siga siendo una consejera Levántate De donde estás Aquí hay mujeres Que pueden Y tienen Como hacerlo Mujeres que tienen La autoridad Que Cristo le ha dado Hay mujeres Que son terribles Uy, uy, uy Una vez yo vi Una mujer tremenda No le voy a decir De tremenda Como pero era bien Fea Fea, 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 fea Pero esa mujer Tenía de todo De todo Y una amiga mía Que tenía el cuerpo De 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 mis El esposo la dejó Y una vez me puse A pensar Dios mío Pero como es esto Yo no entiendo Esto señor Esta mujer Bien fea Y su esposo La cuida La ama La quiere Le hizo tremenda Casa La lleve En el carro Tiene de todo Nomás le falta Sarnita Para rascarse Y esta mujer Que es bien bella Que mire Mire como es El marido No la quiere La abandonó Porque hay un dicho Que dice Que la dicha De la fea La bonita La desea Así que usted Tiene una gracia Que Dios le ha dado Y esa gracia Que Dios le ha dado Tiene que aprovecharle En este tiempo Porque Jehová No se equivocó Haciéndote a ti No se equivoca Jehová En todo lo que hace Así que Levántate Por tu esposo Levántate Por tu hijo Que está en la droga Levántate Por tu marido Borracho Levántate Por tu país Levántate Por tu iglesia Levántate Por tu ministerio Y levántate Por ti misma Antes predicaban Ya como no le dan Espacio En el púlpito Ya no predica Abrase un espacio Si no te dejan En el púlpito Hágalo allá abajo Pero levántate Anímate Ayuda En la iglesia Ayuda En la obra De Dios Hay mujeres Oprimidas En sus casas Que sus hijos No las quieren Y eso las deprime Que sus esposos Las insultan Y hasta la golpean Con el puño Y están oprimidas Una vez Llegaba siempre Una hermana A la iglesia Con un ojo Morado El otro día Llegaba con el cachete Aquí Y con el brazo Y le preguntamos Hermana Pero que le pasó En el ojo No en la mano Y le volví a preguntar El pastor Hermana Y que le pasó Aquí No en la mano Y la próxima Hermana Y que le pasó Aquí en la frente En la mano Y el hermano Le dijo Hermano Usted va a tener Que mandar A quitar Ese la mano De su casa Porque ese la mano Mire como la tiene Todo golpeada Hay mujeres Que están Oprimidas En sus casas Porque sus maridos La tienen oprimidas Mujeres Que no pueden hablar Usted se calle Usted no respire Usted no hable No señor Nosotras nacimos Para darle Alegría A esa casa Usted es la princesa De esa casa Dese a respetar Como tal No sea una mujer Amargada No Regale sonrisa Porque hay mujeres Que en la calle Con la amiga Eso se ríen Se abrazan Se quieren Y cuando llegan A su casa Comienzan a patear El perro Y comienzan a patear A los niños Y cállense Y no han hecho la comida Y me están esperando A mí Y por qué no lo hizo Usted Y por qué yo Porque usted Es la princesa De la casa Usted trae gozo A la casa Luz En la calle Y oscuridad En tu casa No Tienes que dar luz En tu casa Levántate Y pelea Por lo que es tuyo Abre brecha Anímate Levántate En tu ministerio Hay personas Que necesitan Que Dios Ayude En su empresa Mujeres Mujeres Que trabajan En empresa Y pueden ayudar A su jefe En oración Que puede tener cáncer Su hijo Que está perdido En la droga Tú estás ahí Como luz Y estás Nada más que Ella aplastada En un rincón Levántate Y predícale A tu jefe Predícale A los que están allí Dí que tú eres cristiana Hay gente Que le da vergüenza Decir que son cristiana Tú puedes levantarte En fe Y creer Que Dios Te va a ayudar En la alimentación Me recuerdo Una mujer Que ella no tenía Nada en su casa Solo un pedazo De yuca Y ella levantó Las manos Y fueron unos misioneros A visitarla Y ella no tenía Nada que darle Y era una mujer Tan tremenda Metida con Dios A mujeres de oración Y ella levantó Los brazos Y dijo Pastores Aquí solo tengo yuca Sancochada No tengo más nada Y hay dos Nada más El más avispadito Que coma Porque no hay más Y ella levantó Las manos al cielo Y cuando colocó Las yucas En el Levantó las yucas Las dos Y cuando las puso En la mesa La taza Estaba llena De yuca Sancochada De una vez Jehová Y lo hizo Y lo hizo Y multiplicó Esas yucas Dios puede usarte En milagro Pon las manos Hacia adelante Pon las manos Hacia adelante Y míralas Esas manos No solamente Son para lavar O para planchar O para barrer Pongan las manos Delante Por favor Esas manos Tuyas También tienen Autoridad Para echar Fuera A los demonios Para libertar A los cautivos Y para ponerle La mano A alguien Que se esté muriendo Alguien Que esté boquiando Que esté ahí Arrollado Por un carro Perseguido O aliado Esas manos Te sirven Para salvar Vida Vida